Yo estaba esperando una ocasión que se presentara y pues ahí tenemos dos paquetes de dos cartones de pañales que son cosas 12 o 14 y ese es uno con paquetes de pañales entonces son pues le pueden servir a ella como no, muchas gracias compa Hecho ya se lo voy a agradecer mucho Lupita estamos con ella y lo que ofrece estamos ya está, no puedo irle encargo mi gente a mi compa Hecho también buenos recuerdos tengo en el rancho allá en los cocos desde niño trabajando junto a mis viejos que me inculcaron buenos principios y el camino me enseñaron ¿Qué dice Don Toño? Buenas tardes ¿Cómo le va a nombrón? Mucho orgullo no digo ¿Y el compa Hecho? Gracias ¿Qué dice el compa Toño? ¿Cómo ha estado? Muy bien ¿Pasándola el calorcito? El es mi compa Toño el papá de mi compa Hecho saluda a la gente compa Toño ¿Eh? aquí es vecino y es papá de Hecho y es papá de Hecho y tiene buenas piezas ahí ¿no? Sí no está nada de aguitado Pásenle chicos el aguitadito le viene a su papá compa Hecho es una musicona bien perrona ahí ¿Cómo ha estado? Bien bien aquí estamos despachando en la tienda Gusto saludarlo aquí está mi compa Hecho el viejón ¿Cómo lo va? Saluden primero que nada saluden ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo va? Saluda Angela y aquí andamos le estaba platicando a la gente compa Hecho que usted tiene muchos años ya aquí en esta cama tiene su problema 13 años 13 años ya mi compa Hecho con el problema de la artritis reumatoide y deformidad en las manos en los pies en la cadera ¿Pero la actitud? Pues andamos al tiro porque pues Dios nos tiene que ir por algo así es ya andamos mi compa Hecho es padre de familia de dos criaturas bien bonitos dos niños varoncitos y actualmente está con su familia completito aquí con su esposa ella le ayuda mucho a mi compa Hecho ¿Por qué están trabajando? trabaja en el Espendio Bachoco tiene tamarindo ahí vende pollos y huevientos y alas ahí trabaja en un Espendio de una prima mía ella es la que puede trabajar y por eso ella es la que le echa la mano aquí a mi compa Hecho y también tiene su estanquillo tiene una tiendita aquí vende vende le hace la lucha al viejón también vende mojarra entera lonja, lonja, cañitos ajá se la traen de la presa de la presa más cercana que es a López Mateos así es de la presa así es que si alguien nos quiere ayudar con mi compa Hecho estamos abiertos a la ayuda mi compa Hecho nos va a proporcionar una tarjeta gente que quiera ayudar le vamos a mandar una tarjetita ahí en los comentarios cada vez que alguien pregunte una tarjetita para que le hagan llegar algo a mi compa Hecho mi compa Hecho le hace la lucha también con una computadora que ya la tiene muy obsoleta ya muy vieja él graba música de diferentes tipos de música y las llena en unas memorias y vende USB con música así es a eso le hacemos ya tengo como 6 años con esa computadora y pues ahí andamos apenas ahorita anda muy apenas la computadora y la verdad pues ahí quisiéramos ahí seguir cambiando y ocupamos una computadora aunque sea usada ok yo creo que si lo va a lograr el compa Hecho si alguien tiene una computadora usada que no la están ocupando mándesela mi compa Hecho eso es lo que está pidiendo él si quieren ayudarlo con dinero pues también se vale pero en este caso lo que quiere es herramientas de trabajo herramientas para cambiar de eso la primera vez que me la regalaron esa computadora hace 6 años pues allá en Culiacán fui a un cabildo abierto en el ayuntamiento y yo pedí yo no pedí dinero yo pedí una herramienta para chambear y gracias a Dios me la dieron hasta en esa ocasión me regalaron una torre de discos cuando se usaban los discos y entonces pues me quedé bien agradecido y pues ahí ando ahorita queriendo conseguir una computadora para seguir chambeando y con la venta de las USBs con música así es ok bueno compa Hecho usted me habló me dijo compa Hecho usted miró el video de Lupita y que dijo no pues la Lupita yo la conozco pues también familia de mi esposa y la verdad yo le digo si la verdad a mi me visitó un señor de Estados Unidos también y me regaló unas cachuchas y el pensaba que yo usaba pañal el pensaba que yo usaba pañal por mi condición yo pues gracias a Dios de que pues si lo uso una que otra vez cuando de plano pues que voy a Culiacán no hablo entonces no pues le dije yo pues no hay repártelo quien lo ocupe si quiere si no lo quiere usted usted sabe yo estaba esperando una ocasión que se presentara y pues ahí tenemos dos paquetes de dos cartones de pañales que son cosas 12 o 14 10 paquetes si pañales entonces son son pues le pueden servir a ella como no muchas gracias compa que yo se lo agradecer mucho Lupita mandale saludos a Lupita y su familia saludos ella me conoce sabe que tío me dice tío ya está no puede que le encargo mi gente mi compa es hecho también cada mi compa es cada agosto me echa la mano también para lo del seguro yo pago el seguro cada septiembre es anual seguro anual cada año de hecho este año que lo pagué a los tres meses operaron a mi hijo que le sirvió el seguro también para mi hijo el que tiene un año le sacaron dos hernias y es muy importante que yo lo pague cada año así es tiene asegurado a su familia a sus hijos y a su esposa y usted verdad con ese seguro anual que le cuesta cada año va subiendo pero el año pasado fíjense que pagamos 21 mil pesos ya 21 por todo el año cuando le vamos el celular así es entonces de una manera u otra yo le echo la mano a mi compa que he hecho nada más que por youtube no lo había hecho lo había hecho por facebook y muchas amistades mías pues ayuda a mi compa que he hecho y le mandan dinero y se ha completado para el seguro ya desde que mi compa que me pidió que le echara la mano y para que ella no andaba batallando mi compa gracias a dios porque habíamos muchas personas que le echamos la mano si yo siempre he dicho para eso de la salud pues cuesta mucho para el seguro pero para para pasarle a uno pues como quiere traje a uno le busca el peso si señor y entonces ahí como quieran uno ahí se la va se la va rolando y trabajando ahí les encargo mucho a mi compa Hecho el que le quiera echar la mano este aquí va a estar a la orden como les digo el que quiera mandarle una Liliane lo que sea por mi Instagram en un directo yo les recibo todo su mensaje todos los leo le estoy dando prioridad a todos los que sean de ayuda y los de saludos también los estoy atendiendo poco a poquito mando saludos a toda la gente que me pide saludos a mi ya toco el toco también tiene su Instagram por su Instagram también pide su saludo y con gusto se los mandamos pero prioridad es la ayuda la gente que quiera ayudar eso los atiendo primerito y a mi compa Hecho pues le hace mucha falta también su ayuda así que cualquier cosa que le quieran ayudar mandenme un mensaje directo por Instagram síganme y yo inmediatamente les digo la tarjeta de donde le va a depositar a mi amigo Hecho para que le llegue directamente su ayuda a él ya sea desde Estados Unidos o de cualquier parte de la República o de cualquier parte del mundo así que muchas gracias por estar en este canal siempre ustedes ayudando yo agradeciendo aquí estoy a sus órdenes en este canal es para ayudar a mucha gente así que hoy por ellos mañana por cualquiera de nosotros muchas bendiciones su compa Eco Tamarindo su compa Toco y Ángela ¡Ánimo!